...acusada de falsificar sellos policiales. Mario Rocabado, usted tiene todos los detalles. Adelante. Angélica, desde el Distrito Policial Integral número 9 en el barrio Los Lotes, justamente en este lugar, en el interior, en celdas policiales, aún se mantienen estas dos mujeres que fueron aprendidas dentro de la investigación que realizaría Telepaís, donde se mostrarían los cobros irregulares afuera de la cárcel de Palma Sola. Estas mujeres en minutos van a ser trasladadas hasta el juzgado número quinto donde ellas van a ser presentadas ante un juez cautelar por el delito de falsificación de sellos y timbres, además de asociación delictuosa. Angélica, indicar que además la policía se encuentra movilizada, ya que tendrían información de que una tercer mujer sería la cabecilla de este clan dedicado a extorsionar personas, familiares que visitaban a internos del penal. Los operativos se van realizando en diferentes lugares para dar con el paradero de esta mujer que estuviera hace muchos años liderizando justamente a quienes hacían estos cobros irregulares afuera del penal, Angélica. Mario, a las 8 de la mañana debía llevarse a cabo la audiencia. ¿Ha comenzado ya? ¿Qué es lo que se sabe? Aún no ha comenzado. Ellas van a ser trasladadas a través de una patrulla policial hasta el juzgado quinto. Nosotros estamos aguardando ya de que sea el traslado hacia este lugar junto al Ministerio Público. Tenemos entendido de que de esta audiencia también va a participar el gobernador del penal de Palma Sola, además del director del régimen penitenciario, quienes han formado parte ya ellos de la denuncia formal en contra de estas personas. ¿Qué pasa con los policías que estaban al ingreso de la cárcel de Palma Sola que son los encargados de verificar los sellos? ¿Ellos también estarán presentes? ¿Se sabe algo? Tenemos entendido de que las autoridades policiales del penal de Palma Sola son quienes van a estar presentes en esta audiencia. Sin embargo, hoy muy temprano pudimos percibir de que ya no se encuentran las filas aglomeradas en el interior del penal de Palma Sola, sino que las han alejado un poco para poder tener un mayor control de quienes están delante en estas filas para que ya no se puedan realizar estos cobros irregulares. Angélica. Bien, Mario. Ayer usted pudo estar cerca de estas dos mujeres que están aprendidas por este caso. No quisieron hablar. Sin embargo, una de ellas dijo que hoy revelará datos. ¿Es así? Efectivamente, el día de ayer tuvimos un contacto directo con estas dos mujeres aprendidas. Una de ellas se negó a dar declaraciones. Sin embargo, la segunda aprendida fue quien nos manifestó que hoy día iba a decir los nombres de quienes estarían involucrados también dentro de esta investigación de que ellas no serían solas, sino que hay otras personas vinculadas a este caso, Angélica. Así que por ese motivo nosotros estamos muy pendientes de lo que ellas puedan vertir dentro de esta audiencia de medidas cautelares. Bien, Mario, nos quedamos atentos a lo que sucede en esta audiencia que será sin duda un paso importante dentro de esta investigación que dio a conocer la red UNITEL. Volvemos en instantes.